Ya en la gestión anterior habíamos comenzado muchos proyectos de los cuales algunos estaban culminados y otros todavía en camino. Continuaremos desarrollando en el área académica las carreras nuevas que empezaron el año pasado que fueron dos y otra que próximamente estaría para acreditarse o para habilitarse que sería la carrera de veterinaria en la cual tenemos muchas expectativas. También trabajaremos en la línea de investigación y de extensión con un montón de proyectos que están en camino e investigadores de CONICET que están por ingresar a nuestra facultad como lugar de trabajo. También está el área a distancia que es un área que se está desarrollando muchísimo. Si vienes a distancia también tienes instancias presenciales y a distancia hay un número muy importante de estudiantes. Estamos también próximos a aprobar un doctorado el primer doctorado que vamos a tener. Estas gestiones como que continuará con los proyectos que todavía no se han concretado y que hay que concretar pero en esas líneas la línea académica en la línea de investigación en la línea de posgrado. Bueno, y el desafío más grande es terminar la obra del edificio nuevo y poder mudarnos si Dios quiere el año que viene. ¡Gracias!